Bueno, entonces, ¿cuál era la pregunta, Chin? ¿Y dónde se queda Giovanni? Pues dice que Giovanni se queda en el otro cuarto, y este cuarto es donde... Están compartidos con mis hermanos. Están compartidos con sus hermanos. Dos hermanos. Ahorita solo con uno, porque uno... ¿Cuántos viven aquí? Dos. Ah, sí, con los dos. ¿Y cuántos viven aquí? Aquí solo se queda mi hermano, mi mamá y mi papá. Y allá en el otro cuarto me quedo yo con mi hermano. Son tres ellos, se quedan ahí. O sea que por todos son cinco aquí en la casa. Ajá. ¿Solo varones? Sí, son varones. Así fue. Y entonces, ese es el cuarto de él. Los demás son pequeños. Están trabajando. Pasen aquí. Con permiso. Venga tu mamá. Cuidado ahí, no se vaya a caer. ¿Qué es lo que vienes? Tú no sabes, hermanos. Ese es el cuarto de ella, ven. De mi mamá. Es el cuarto de mi mamá. ¿Y usted no tiene puertas, ni cortinas? No, la verdad no, como nosotros hicimos un préstamo. Entonces, como vamos a terminar a pagar y nos queda todavía... ¿Me imagina que pase a la casita? Sí, y como nosotros era una casita de láminas, pero está demasiado... Usted, pero allá pusieron ventanas, pero solo allá al frente, ¿verdad? No, solo es lo que nos alcanzó nomás. ¿Y mi esposo puede hacer puertas, ventanas? Como mi papá puede hacer eso, las ventanas y las puertas, él lo puede hacer. Pero se requiere material para hacerlo. Ajá. Ya la mano de obra, sí, ya como mi papá lo puede hacer, ¿cómo quita? Él es el que compuso el corredor. La máquina. Todo eso. O sea que para mandar a hacer las puertas, solo se necesita el material. El material. Ajá. Y mi papá lo hace. Ah, está más fácil. Él es el que laminó, las láminas que tiene el corredor, o sea, de la casita vieja. Esa casa es una cosa que nosotros la laminamos y nosotros costaneríamos. Nosotros pusimos todo, soldamos nosotros y pusimos la costanera. Mi papá y mi mamá y yo los pusimos, mis demás hermanos como estaban trabajando. O sea que tú tienes la máquina. Sí, tú también. Eso lo conectamos allá, ve, y como se llama, ponemos a trabajar aquí. Se veía nosotros tres, como se llama, lo hicimos eso en la puesta de la lámina y la costanera. Mi mamá también ha ido ahí. Usted, pero ahí tienen láminas. Dos láminas nomás sobró. Dos láminas. Dos láminas, eso ve. Pero de esas láminas, ¿qué es lo que necesitan para poder hacer una puerta y ventana? Ay, Dios, a ver, ¿cómo se llama los viejos que ellos usan? También, ¿dónde esos? Llevan estos tubos, estos también. Es como no alcanzan, no se puede hacer nada. ¿Y cuánto vale el tubo? O sea, a veces mi papá sabe de eso. Yo pregunto porque de repente si hay alguien que le quiere echar la mano con comprar un tubo o dos tubos. Sí, porque ellos se bajan la mano al vivo. Ellos tienen una lámina. Vaya, y con eso ellos pueden hacer porque no hayan hecho las puertas. Solo para dos puertas, ¿sabes? ¿Dos puertas? Ajá. Solo para dos puertas. ¿Y cuántas puertas tienen? Cuatro. Tres. Tres. Tres y... ¿Dos ventanas? Y tres ventanas. Yo pensé que aquí pasaba al otro cuarto y no, solo es un cuarto y aparte. Y lo que se ve ahí que es, fue ventana. Es una ventana. Yo pensé que era puerta. Es la puerta la que está allá, pero... Pero mira, aquí no está costoso, ¿sabes por qué? Porque ahí tienen ellos una plancha, tienen un tubo, pero no les alcanza. Y aquí está, mira, y el señor que sabe hacer la... Cuando mi papá viene así, ya termina su jornada, está trabajando, se viene y si hay material, se trabaja. Así que lo hicimos con esa ventana que estaba ahí. No, anoche no podíamos ayudar a mi papá a soldar eso, mi papá se cansaba, le ayudaban a nosotros un rato. ¿Vos podés soldar? Un poquito. Ah, está bueno. Sí. O sea, la cuestión está que ya no van a pagar el mismo dinero. ¿Por qué una puerta de... Ahí está Chino, Chino trabajó un tiempo con mi papá cuando trabajamos de Armando, va de... ¿Cómo se llama la soldadura, va? Nadie te vio a mi papá que estaba ahí en de Armando. Ah, sí. ¿A que sí? ¿Puedes soldar, Chino? Sí, me puedes soldar. Mira, al 100, al 100, no, pero bien, tan siquiera me defiendo. Sí, eh. Pero yo quiero ir a conocer su cama. Ah, no me voy a quedar aquí. Quiero conocer la cama, por si de repente se me acaba la gasolina en la moto, me vengo a quedar aquí toda. O sea, ¿qué es la cama que tiene que conocer? La cordera. Ajá, miren. Esta es muy buena. Esta es muy buena. Puede estrenar cama. Vale. Y ahí pegas un salto por la ventana y el otro lado. Ahí se mete el individuo. Sí, esto hace poco lo compré. No me va a decir que pagando está su cama también. Hombre, eso lo hace poco lo compré. No sé, no sé. Sí, porque a mí me va a dar pena venirme a dormir y que todo ya no lo ha pagado. No, cuando compro algo, lo compro una de esas y el contado. Ah, qué bueno. Porque tener deuda, quiere ganar tener deuda. Es cierto. Ajá. Para adentro. Ah, eso sí. Ponen ese naño. Sí, ese naño lo ponemos otra vez porque hay mucho azote. Por eso lo tengo jalado en la cama por acá. Porque si no se moja toda la cama. Yo le pongo algo así en martillo que tengo puesta ahí, ve. Para que no azote. Para que no azote. Pues está bonita la cama. Esa es la que estaba usando yo, ve. Esa no me funcionaba ya. Porque esa parece a la que tenía el lodo que me enseñaste que lo habían arreglado los perros, dijiste. Así estaba el mío, ve. Que las pitas se aflojan. Sí, se aflojan bastante. Mira, esto lo tengo arreglada, mira. Y las manda arreglar. Está mirado. No la compuse bien ya. Y ahí sí la dejé. No, es que... Mi hijo. Pero como ya... Muchos me hundían y nada. Me iba de una vez así. Pero para una persona está bien. Sí. Que quede así, ve. Eso se le da cuenta. ¿Saben? Eso le quedo a mi hermanito. ¿Saben? Aquí el mío que para que no se hunda la cama. Don Lino le tiene tres tablas así, ve. Vaya, ese tiene tablas por inmediato creo. Tres tablas y le pone el colchón para que no se le haga. Para que no se hunda. Ajá. Ajá. Bueno, entonces... Este... Bye. Están tomando fotos. ¿Verdad? El que se toma la foto así. Y esa también no tiene puertas, ve. Nada. No tienen puertas ni nada. No tienen puertas ni nada. No tienen puertas ni nada. Ah, es puertas. Así me daría miedo quedarme yo... Bueno, en mi casa cuando no tenía puertas no me quedaba así. Y aquí lo que estaba haciendo mi papá... ¿Cómo se llama? Que queríamos levantar otro cuartito aquí, ve. Pero ya no se pudo porque no alcanzaron los bloques. Ya no da tampoco. Sí, ya no da. Ya no da porque ahí está la... ¿Cómo se llama? Ajá. Pero aquí es propio de ustedes. Sí, es propio de ustedes. No, pero ya está al otro lado. Ahí es grande. Sí. Ahí pasa del río por inmediato. Entonces dice la mamá del americano que no han puesto las ventanas porque como están pagando el préstamo del banco. El material de la caja que estamos pagando todavía. Ajá. Sí pues como por pagar no pueden invertirle. No, no pueden poner las puertas. Ajá. Pero ¿sabes cuál es lo bueno? Que ellos tienen... Por ejemplo ya tienen ahí ya con un poquito. Ya ellos pues ya empiezan a hacer las ventanas porque ellos tienen ahí material. ¿Y eso? Eso es lo que se... Ah. Eso es lo que necesitaba. Pero el domingo puede... Sí. Después de mediodía, los días sábados, él cuando le sale a trabajar, él sale a trabajar. Sí pues. Él le pide un chapulín así los sábados ya en la tarde. Le ayudamos a ir a hacerlo. Así nos vamos a hacer. Ya saben, esa nos vamos a ir a pasear, ¿ven? Sí. Con esa fue que se me accidenté. Ay, bueno. No, pero como se me... La estamos arreglando. Sí. Así es. Sí pues. Ay, sí. Pues ya vine a conocer su cama, su casa. Su nueva. Sí. Ajá. Pero la china es lo que quería, ¿no? Sí. Platicar con ella porque ya no vamos a ir. Ah, sí. Ella es lo que quería ver en la cama. La cama le urge a la china. Sí. Claro. Claro. Hay que estar adelante, ¿va? Si no hacía ruido en la cama. ¿Quieres ver cómo soldan ustedes? Cuesta conectar eso. Allá cuesta conectar. ¿Qué estaba directo, va? ¿Se conecta a la luz directa? No. No. ¿Esto lo usan para 220 o 210? ¿Ese es cuál? ¿Quieres usar 110 o 220? No. Eso está modificado para 220, 110. Para 2. Ajá. Pero aquí mi papá es solo de 220, Goku. Sí, porque tiene más cuerpo. Sí. 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 Pues así es. Trabaja así horas de la noche cuando le sale trabajo. Ajá. Hora 6, 3. Es que hoy el piso ya no alcanza. Ya no. Ya no. Y un bien de a 100 uno lo encambea y luego se va. Así es. Ya no alcanza rapidito se va. Es que todo está bien. Para ganar los puestos, para gastarlo un ratito. Un ratito. Un ratito. ¿Quieres ver? Sí. Pues gracias a Dios. Él anteriormente de que él ha estado trabajando duro. Porque estuvo trabajando aquí en San Miguel Mapán. De tubería de aluminio. Sí. Y así fue que él pudo este... Bajar la luz. Hizo la pilastra. Hizo el pozo. Todo eso. Pero en ese tiempo de que estaba todo barato también. Sí. Y ahorita ya no se puede hacer nada. Hizo todo su día. Sí. 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 Ajá. Quiere ganas. Sí. Pero primero Dios va a tener sus puertas. Pero sí. Así da miedo tener abiertos. Sí. A veces se turnean. No nos tiramos a dormir. Que se diga. Porque como no tiene puerta la casa. O sea. Si me estaba preguntando la vida. Estaba diciendo que cómo se llama. Que si no me daba miedo. Lo que pasa es que a nosotros nos turneamos. Y a veces como los chuchos también. Son bravos ellos. Los chuchos. Y cuando el sueño ataca. Ataca. Sí. Eso también. Y verdad que no se puede dejar sola la casa. Y salir todos. Eso es lo que cuesta. Le tienen que enviar a alguien aquí. Es que como no tienen puerta. Mi hermanito el más pequeño. A veces cuando salen todos. Se tienen que quedar. A veces él dice que yo me quiero ir más bien. Por la calle. Por la calle. Sí. Se me entran a robar. Sí. Así es. A él lo dejamos aquí. Que cuide la casa. Pero nosotros no podemos salir lejos. Porque. Porque no tiene puerta la casa. Está muy. Metido. Muy para adentro. Aquí es solo. Pero también. O sea. Tiene sus. Ventajas y desventajas. Y desventajas. Sí. Así es. Así es. Ya van a ver elotes. 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 Loco. Ya van a ver elotes. Para hacer elotes. Loco. Ajá. Cazado. Piernitos. ¿Y qué te pareció a China? Bonito. Me gusta. Bueno. Ya van a decir que soy interesado. Me gusta la casa. Y todo está bonito. Ajá. La sombra está bonita. Todo está bonita. Porque están aislados ellos. Sí. O sea. Sí hay bulla. Pero de los vecinos. Y no están muy cerca. Y los vecinos son familia de ustedes. Sí. Todo eso. ¿Y allá? Esa también. Esa es la siguiente. Que es hasta allá. La mujer. Mi hermano. Solo de papá. De mamá. Ahora de aquí para allá. Son puros mis hermanos. Estuvo ese callejón. Casi solo familia. Solo voy a traer a Roma. Para que mire con su larga vista. Si son hermanos. O no. Entonces nosotros nos retiramos. Y pues ya. China vino a conocer. Sí. Feliz día. Que estoy con la suegra. Su abrazo pues. Bien. Y quiero que me mate una gallina. Porque ya le vi que tiene pollos ahí. Vos callate. Estoy diciendo a ella. Mi futura suegra. No. 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 Bien. Vaya. Vaya.